Estábamos acostumbrados los ciudadanos que al momento que poníamos una denuncia queríamos ver a nuestro acusado inmediatamente en la cárcel. El día de hoy ya con el sistema no será así. El día de hoy es excepcional la presión preventiva. El sistema acusatorio adversarial también pretende que únicamente los asuntos de gravedad que afecten el interés social, el interés colectivo, lleguen a juicio. No necesariamente que no haya muchos juicios, quiere decir que el sistema esté fallando. Simplemente que el sistema prevé varias soluciones alternas a los conflictos. Se busca la conciliación cuando los intereses afectados son entre particulares y se aplica de alguna manera una justicia restaurativa donde inclusive podríamos señalar ambas partes quedan conforme porque son ellas quienes finalmente están llegando a un acuerdo para la finalización de este agravio en el caso de quien sufre la conducta delictiva. En este juicio acusatorio adversarial se privilegian los derechos de la víctima. También, también digo, tienen que privilegiarse los derechos de ambas partes. La víctima ya tiene una participación más activa. El día de hoy, por ejemplo, no puede inclusive hacer valer sus derechos en materia de reparación del daño, aunque todavía no en materia de la persecución penal. Pero sí, digo, se trata de buscar un equilibrio. Ustedes recordarán inclusive en fechas recientes la propia Constitución Federal no establecía los derechos de la víctima. Hoy en día ya los establece. Y bueno, este proceso adversarial también garantiza la presencia. Es un proceso que además se lleva a cabo en una, podríamos llamarle, en una sala como la que estuvimos ahorita donde está el público escuchando, oyendo. Total transparencia. Total transparencia, escuchando y oyendo la actuación de los operadores del sistema, del Ministerio Público, del Defensor, de los propios jueces. Entonces ya es un sistema que no permite sorpresas. Que se le quitaba mucho, criticaba mucho a nuestro sistema en materia no solamente de administración, sino también de procuración de justicia. Entonces ya, dijéramos, en oscurito, en la privacidad de un despacho sin que nadie pudiese de alguna forma fiscalizar con esta transparencia. El día de hoy ya no. Todos estamos escuchando qué dicen los testigos, qué dice el ofendido, qué dice la víctima. Y de alguna manera estamos haciendo una ponderación también de valor. Entonces no puede salir, dijéramos, el resultado del juicio con una cuestión totalmente sorpresiva, contrario a todo lo que se afirmó en el mismo. Muchísimas gracias. Gracias.